Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. La fortaleza que ha mostrado el peso mexicano frente al dólar en años recientes y el aumento del producto bruto interno son tan solo algunos de los factores que han llevado a la economía mexicana a ser más poderosa que la de algunas naciones europeas durante el 2022 y 2023. De acuerdo con datos del Banco Mundial, México registró un crecimiento del 3.9% en su PBI durante el 2022, en tanto que el PBI per capita, relación entre todos los bienes y servicios producidos en un año entre el número de habitantes, fue de 11.496.5 dólares anuales. El Fondo Monetario Internacional coloca a México como la economía número 12 del mundo, solo si se toma en cuenta el PBI con lo que supera a naciones europeas como España, Países Bajos y Suiza. Es un éxito haber pasado y no haber recuperado desde el noveno puesto al decimoquinto, superados por una economía mexicana que le está dando un repaso en todas reglas a la economía española, que lleva AMLO cinco años marcando, cuatro años marcando el camino de una economía que se recupere y que genere una reforma estructural suficiente como para impulsar a la economía mientras nosotros estamos aquí tomando el pelo. Sánchez, mírate AMLO, mira lo que ha hecho en los últimos años, mira como México nos ha pasado no como un cohete, sino como una nave espacial, como un camión. ¿Por qué? Porque se ha preocupado de de verdad dar ese dinero al bolsillo del contribuyente alrededor de reformas estructurales que permitiera de verdad hacer crecer a la economía mexicana. De acuerdo con la última medición del Banco Mundial, México tiene un coeficiente Gini de 0.45, es decir que se encuentra a medio camino entre la igualdad y desigualdad económica de sus habitantes. Dentro de este indicador se asemeja más Cameroon o República Dominicana del Congo. España era un gigante con pies de barro y como bien hemos podido estar pendientes en esta semana y la semana pasada, se pudo observar que México ha superado en economía y a España. Así es amigos, ¿cómo ves esta noticia? Se ve que México está formándose en un país rico en economía y finanzas. Déjame saber cómo ves estos avances de México. Déjame saber cómo ves estos avances del país. Hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Te estaré leyendo. Hasta la próxima.